Voy a cerrar un poco el programa y yo me quedo para la última, si hay tiempo. Porque a las 7 conectamos con La Rioja. Bueno, ya conocéis a Egidio Moya, que es licenciado en Geografía por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad de Jaén. Trabaja en el área de análisis geográfico regional de la Universidad de Jaén desde el año 2002. Y fuera de la universidad también trabajó en el Patronato de Promoción Provincial y Turismo de la Diputación Provincial de Jaén, relacionado con los nuevos yacimientos de empleo, turismo, energías renovables, agricultura ecológica y también en el estudio de la situación laboral de la mujer en Sierra de Segura. Su labor investigadora se desarrolla fundamentalmente en tres apartados. Estudio de la evolución histórica de los espacios forestales, primero, el análisis de espacios protegidos y, finalmente, la cartografía histórica. Y, bueno, tiene numerosas publicaciones. Planeación cartográfica del poder del reino de Jaén. Análisis de la evolución entre finales de los siglos XVI y XVIII. Bueno, esto es donde se fue publicado. En ciudades de Jaén en historia, siglo XV y XXI, mitos y realidades. Y también la representación de la ciudad en el siglo de oro. La vista de Jaén de Anton van Vinguerde, que siempre lo pronuncio mal. Y, bueno, el olivar jienense en los levantamientos topográficos del Instituto Geográfico Estadístico. Algunos de ellos con la profesora María José Cuesta, que se encuentra aquí. Y, bueno, pues ya no me extiendo más y le doy la palabra a él para que nos ilustre, como siempre, sobre temas de su estudio. Muchas gracias por haber venido. Bueno, como ya es la tercera vez que estoy por aquí, pues siempre es un placer venir por aquí, porque la verdad es que siempre me había acogido con mucho cariño y, además, soy fan de sus fiestas, del Corpus. Que cuando las conocí fue la primera vez que vine por aquí y que me quedé impresionado. El día de antes que yo no sabía lo que se montaba aquí. Yo lo que le he traído, me pidió Luis a que le traje ese ajo y... Yo siempre que vengo por aquí me gusta traer las cosas que les pille de cerca, que no sean unas cosas un poco extrañas. Intento traer las cosas que, sobre todo, si puede estar más relacionado con su pueblo. Lo que les voy a explicar yo es algunos aspectos sobre los cambios que ha habido de tener actualmente y prácticamente un monocultivo del olivar, como el que tenemos hoy día, a cómo estaba el olivar en el siglo XIX, a través de una fuente que habla después de los comentarios, que son unos mapas topográficos que se hicieron a finales del siglo XIX, sobre todo en todo lo que es el sur de España. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el olivar, el olivo lo tenemos que entender como un cultivo tradicional, evidentemente mediterráneo en todo lo que es el ámbito jienese, pero, que se nos dé la quita de la cabeza, que ha sido predominante actualmente, pero que históricamente no era predominante como cultivo. En muchos casos aparece en la biografía que se trataba como un fruto al mar, que muchas veces estaba en los redos de los pueblos, simplemente para coger la aceituna como un fruto al mar, como podía ser la manzana o cualquier otra cosa. Y eso aparece algunas veces en las escrituras de almaza y todo esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la transformación que se ha producido en el último cuarto de siglo ha sido exagerada. Por un lado, un avance superficial definitivo que se había dado desde finales del siglo XIX, cuando ha habido momentos de demanda muy fuerte de aceituna o de aceite, pues se ha podido producir un aumento. Había momentos de crecimiento, por ejemplo, al principio del siglo XX, debido a cuando estuvo la Primera Guerra Mundial, pues España no estaba en la Guerra Mundial, y se le demandaba desde otros países su producción. Y después no ha descendido el número de olivar. Entonces, había momentos de crecimiento de olivar, pero no de decrecimiento. Y cuando se ha producido así, con la entrada de la Unión Europea, cuando con el tema de las subvenciones, ayudas, como le queramos hablar, de la política agraria comunitaria, en Jaén se ha producido un avance de olivar espectacular. Hasta el monocultivo que ahora prácticamente tenemos en muchas zonas, y en el pueblo de Villarromperado prácticamente. Pero tan importante como el avance superficial, lo que se ha producido es unos cambios en los sistemas de cultivo, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pues de unos sistemas tradicionales, unas formas novedosas de explotación. La historia de imágenes, pues desde la puesta en regadío, que siempre ha habido olivar regado en algunas zonas de Jaén, sobre todo en todo lo que es la zona de la Sierra Sur y Sierra Máginas, donde había más regadío en cuanto al olivar. En la zona de la Campiña prácticamente no había nada regado, y sabemos que con el tema de las valsas y todo esto, por aumentar los rendimientos por hectárea, se ha producido el gran cambio. Después del mínimo laboreo, la intensificación del marco de plantación, sabemos ustedes ahora que los marcos se han estrechado mucho, y ya prácticamente son como setos. Y pues algunas cuestiones novedosas de evitar el laboreo en algunos casos, de llegar a las cubiertas vegetales que se están haciendo hoy día en algunos olivar, para favorecer la infiltración y evitar todo lo que es el proceso erosivo que se están dando en muchos sitios de la Campiña. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo está hoy día el olivar. Esta imagen nos deja claramente, bueno, esto sería lo que sería el pueblo, todas las zonas de cultivo de regadío, que justamente cuando vamos a mirar por el mirador que tenemos al lado, se ve algunas zonas, en la caída del río Salado, algunas zonas de regadío, algunos cultivos herbáceos en las zonas más occidentales, pero prácticamente todo se ha convertido en una zona de olivar, con algunas zonas de matorral sueltas, muy puntual. Frente a esto, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver históricamente, Villarón Pardo no estaba en esta situación. De esta manera, al final del siglo XIX, en 1878, a través de una fuente, que ahora después le explicaré, la situación, uy, este color es muy raro, normalmente este verde era amarillo, por eso ya sabemos que cuando cogen una cosa u otra, claro, cuando le diste de dónde está el cereal. Prácticamente lo que era Villarón Pardo, más de la mitad de la superficie eran zonas de cereal, fundamentalmente trigo, y había unas zonas de olivar bastante extensas, en todas las zonas, ahora lo veremos, más abruptas del pueblo. Después había cuestiones un poco extrañas, como por ejemplo, zonas donde mezclaban el cereal con el olivar, es decir, eran zonas donde había tanto cereal como olivar, estaba en intermedio. Después había zonas de viñedo, que justamente lo hemos estado hablando, que anteriormente no tenía la precia, y se había zonas pequeñas de viñedo, justamente al sur del pueblo, seguramente en las primeras faldas que había hacia el río Salado, y después había una zona de monte de encinar, que estaba en toda la zona, que hemos estado hablando anteriormente de la zona de dehesa, que era del pueblo, pero era una dehesa que sorprendentemente debía haber alguna zona plantada, no tan sorprendente, no puede sorprender ahora, pero en aquella época histórica no. Pues, no sé, muy bien, todos los puntos de eso eran porque por medio había algunas zonas de olivos, exactamente, algunas zonas de olivos, pero también algunas zonas que estaban con algún tipo de cereal, es decir, se aprovechaba, seguramente lo que ocurría es que los vecinos, algunos vecinos, le diesen algunas pequeñas parcelas para poner algún poquito de agricultura en las zonas públicas, un poco para algunas familias que tuviesen alguna necesidad. Y después tenemos toda esta zona, que no se ve del todo bien, que era zona donde se mezclaba el cereal con el viñedo y con el olivar, ¿de acuerdo? Incluso en esta zona que hemos dicho que era de viñedo, era de viñedo y de higueras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo es que había dos posiciones claras, una zona de cereal, ahora veremos las zonas más llanas, una zona de olivar, la zona más abrupta, y después algunas zonas donde había una mezcla de cultivos en ciertos momentos. Este mapa lo que nos viene a reflejar es que prácticamente existía una relación casi perfecta entre todas las zonas bajas, zonas de cereal, y las zonas más abruptas, esta vez el olivar. Prácticamente es un calco, es decir, el olivar siempre donde se iba desarrollando eran las zonas con mayores pendientes y donde los suelos eran menos profundos. Y evidentemente, en toda la zona que estaba, en la sede del Arroyo de la Maestra y en la sede del Arroyo de Arjona, era la zona donde, por su topografía, era mucho más fácil poner el cereal que las zonas con mayores pendientes. Es decir, existía prácticamente un paralelismo absoluto en todas las zonas sur del municipio, más abrupto, y la zona menos abrupta, donde se desarrollaba el cereal. ¿De acuerdo? Lo que nos queda claro es que el olivar era un cultivo importante, pero pensamos que para necesidades locales era mucho más importante el cereal, porque al fin y al cabo era lo que nos daba el alimento fundamental, que era el pan. El tema del olivar estaba desarrollado, incluso era de los pueblos donde el olivar estaba más desarrollado. Después le pondréis imágenes de otros pueblos de alrededor, donde las situaciones eran diferentes, es decir, les voy a traer de Arjona y ese fue el Terres, es decir, para que veamos en qué situación estaba la campiña hienense. ¿De acuerdo? Esta es la fuente original, que es un mapa donde no solamente venía el pueblo, ahora haré una expansión para que se vea con mayor claridad, donde se ve que aquí aparecía ese de secano, y esto era trigo, centeno, cereal. Esto lo hicieron los topógrafos, no te decían exactamente qué tipo de cultivos, ellos hacían una clasificación y si era trigo le daba igual, ponían trigo, centeno, cereal, ¿vale? Porque ellos después lo iban clasificando de esa manera a nivel español. Entonces no podían poner una leyenda, una diferenciación tan exagerada de todos los cultivos cerealísticos que existían, porque había tantos que para ellos centrarse lo ponían así. Después tenemos aquí, por ejemplo, SO, olivar de secano, y ahora lo vamos a ver de más cerca, si pasa, ¿vale? Que aquí ya se ve la ley mucho más grande, que lo que sí se observa es que, bueno, aparecían los caminos, aparecían los ríos, es decir, era un trabajo que ahora les explicaré para qué se hizo con tanto detalle. Lo que sí se observa es que aparecían no solamente lo que eran los cultivos, sino que también aparecían casas, este punto rojo era una casa, otra casa, el río también por aquí, veredas, caminos, les puedo asegurar que son muy fieles a la realidad, porque nosotros hemos estado investigando sobre mapas de distintos pueblos de la provincia de Jaén, y existe una exactitud total en algunas cosas que hemos comprobado con parcelas actuales y con parcelas de hace cien y pico años, y la forma es exacta, es decir, nosotros queremos saber hasta qué punto habían llegado a la exactitud, la exactitud era exacta. Aquí lo que más destaca era que en las zonas de cereal las parcelas eran muy grandes, debían ser de propietarios de mayor capacidad económica, y se dedicaban al tema del cereal, parcelas mucho más amplias. En cambio, en las zonas de olivar, como pueden ver, son parcelas mucho más pequeñas. Aquí se ven parcelas mucho más pequeñas. Lo que estaba claro es que como estaba relacionado con un trabajo que la olivar muchas veces consideramos que se utilizaba para autoconsumo, más que para la venta exterior, muchas veces debía ser para autoconsumo. Es decir, claro, tú no necesitas una parcela enorme para tener la olivar que necesita para autoconsumo, y es para una parte sí se podía utilizar para la venta. Pero por lo que nosotros hemos estado viendo, tenía todavía en este momento mucho de autoconsumo. Aquí se lo he traído para que vean también, aquí, esta zona que hemos dicho que estaba de mezcla, fíjense, olivar, trigo, cereal, centeno, pensemos que fundamentalmente iba a ser trigo, monte alto de encinar, y entonces, toda esta parcela, no la ponen por un lado el monte y por otro el cereal y por otro lado el olivar, porque es que ahí se iba mezclando. Es decir, cuando ya no era fácil separar unas zonas de otras, claramente te lo ponían. Después quería también, por el tema que hemos dicho, aquí, H, V, estas zonas de huerta con viñero, que están justamente aquí. ¿De acuerdo? Después había que también algunas zonas de huerta, ahora lo vemos en el mapa de interpretativo que le he puesto. Entonces, como pueden ver, aparecían todo lo que eran los caminos, las veredas, los caminos principales, esta es al fin y al cabo la carretera, la carretera que pasaba por la mitad del pueblo, y después, algunas cosas curiosas de la mezcla de toda esta zona también, te pone que hay monte con también zonas de cereal y con zonas de oliva. Es decir, no era extraño que en algunas zonas estuviesen mezclados. Y ahora sigue así, sigue siendo lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hizo este mapa? Este mapa son unos mapas que se hizo por el Instituto Geográfico y Estadístico, a nivel nacional, y este Instituto Geográfico y Estadístico dependía de Hacienda, fundamentalmente, en aquel momento. ¿Cuál era el objetivo de hacer estos mapas? Pues, por un lado, la realización del mapa topográfico a nivel nacional. A los topógrafos se les dijo, por un lado, que tenían que coger y tenían que ir tomando no solamente los cultivos, sino también todo lo que era el tema de la topografía, no el E3 de ese mapa, donde vienen las líneas de nivel, exactamente, para después transformarlo en un mapa topográfico nacional. ¿Qué es lo que se hacía? Municipio a municipio. Después lo iban analizando para hacer un mapa de mayores dimensiones. ¿De acuerdo? Ese era un primer objetivo. Pero también había un segundo objetivo, que fue el que al final predominó en algunos momentos, que es el de carácter fiscal. Es decir, en estos momentos, la forma fiscal de conseguir impuestos, pues, era muy deficiente. Y mucha de la riqueza económica estaba oculta, sobre todo la agraria. ¿Vale? Porque se hacía a través de declaraciones por parte de los propietarios. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurría? Que se sabía que había una ocultación. Se habían hecho unos cálculos que podía haber ocultaciones del 25 al 30% de la riqueza. Ante esa situación, Hacienda, que quería hacer un cambio en el modelo de recoger renta, dijo, primero tenemos que conocer qué es lo que hay realmente de riqueza. Y a quién pertenece. Entonces, lo que decidieron hacer, no solamente el mapa topográfico, sino también el cadácter fiscal. Se empezó a hacer por las provincias del sur. Porque donde se pensaba que había mayores ocultaciones, en los grandes latifundios, en la zona sur. Y se hizo prácticamente todas las provincias de Andalucía. También se hizo algunas extremeñas. Y Ciudad Real. Se empezó por el sur a hacer estos mapas. Se hicieron con mucho detalle. Y claro, los trabajos eran súper lentos. Los medios, las capacidades que tenían técnicas, y también de moverse por el territorio, eran mucho menos de las que tenemos hoy día. Entonces, se empezó a hacer con muchísimo detalle. Y han visto ustedes que se vieron parcela a parcela. Ya en un momento, ya se dieron cuenta de separar por un lado la parte fiscal, y por otro lado, la parte topográfica. Ya cuando hicieron la parte topográfica, a ellos ya les da igual poner parcelas que no. Ellos lo que querían saber era qué masa había. Y entonces, para acelerar el proceso, en estos primeros mapas eran de mucho detalle. En los mapas que se siguieron haciendo posteriormente, eran como un detalle mucho menor. Entonces, la parte fiscal se separó de la parte topográfica. Y lo que les he dicho, nosotros hemos observado, porque nosotros queríamos saber hasta qué punto nos podíamos fiar del trabajo, y lo que hemos ido haciendo es ir comprando cosas muy concretas, pues evidentemente, desde aquellos tiempos hasta ahora, ha podido haber muchas modificaciones, de irnos a sitios donde nosotros consideramos que algunas parcelas de olivos que estaban en mitad de un monte, a ver si seguía estando la parcela. Y, por ejemplo, hemos hecho la comprobación con Villanueva de la Reina, que en la zona superior, en la zona ya metiéndose hacia el monte, encontramos que había una parcela de olivaray en mitad. No hemos ido a la fotografía ahora, actualmente, del Google Earth, y es que tiene exactamente la misma disposición. El mismo... Pero además lo hemos visto con los caminos y las carreteras. En fin, tú ves las curvas que se hacen en una carretera, que tú vas viendo, y tiene el trazo de exacto. Claro, con eso ya nos vamos a dar cuenta que la precisión era absoluta. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esto, para que hagamos una comparación de cómo estaba Villanueva de Empardo con el resto de la provincia, a partir de esos mapas topográficos, se hizo una reseña geográfica y estadística, unos años después, partiendo de esos datos. Unos diez años después, pero cogiendo los datos fiables. Y simplemente para que nos demos cuenta en qué situación estaba Villanueva de Empardo con respecto al resto de la provincia, se observa que en la provincia de Jens, solamente hablando de cultivos, era de los municipios donde el olivar tenía un mayor peso. Porque como media a nivel de toda la provincia, era bastante menos. Los cereales con respecto al olivar tenían mucho más peso que en otros pueblos. Y para que nosotros podamos comparar... Y ya me he costado, porque ya... No, no, voy bien. Para que vayamos comparando, vamos a ver lo que pasa en otros pueblos. Este es el municipio de Aljona. Este verde más claro, que en principio era amarillo, era zona de cereal. El olivar también tenía importancia, como pasaba en Villanueva de Empardo. Y también había zonas de viñedo, zonas de encinar. Y esta era la zona de población, es decir, las características eran muy parecidas. Y le he pasado como al pueblo de Villanueva de Empardo. Mmm, qué más se ve. Se ve un poquito más oscuro. Prácticamente, le pasaba como en Villanueva de Empardo, las zonas alomadas con mayores pendientes, era la zona que se aprovechaba para poner olivar. También pasaba por aquí, esta zona también. Prácticamente había un calco de... Le pasaba el olivar a las zonas con mayores pendientes, zonas alomadas, y en cambio a las zonas bajas, todas de cereal. Pero frente a esto, tenemos Fuerte del Rey. Que ahora sabemos que Fuerte del Rey tenía olivos por todos lados. Pues Fuerte del Rey no tenía olivos. Fuerte del Rey tenía solamente esto de olivar. Todo lo demás era cereal. ¿Mmm? ¿Qué relación había con el medio físico? Pues la relación era que en la zona sur, no se ve muy bien, el cañón se me ve un poquito más oscuro de lo que yo esperaba, toda esta zona es esta zona, que son unas margas amarillas, que son diferentes a las margas albarizas que había por aquí. Entonces, no se había puesto en esta zona porque el olivar estaba mucho más adaptado a esta zona, que había una topografía un poquito malta y que había unos suelos que eran más adecuados al olivar. Todo lo demás al que se dedicaba. Al cereal. Sí, lo que yo quería llegar como conclusión en principio era que toda la zona de la campiña, ahora que la vemos llena de olivares, había pueblos donde el olivar era prácticamente residual. Claramente para autoconsumo. No había, a lo mejor, una producción importante. Y a lo que se dedicaba fundamentalmente era a la zona de cereal. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, yo he intentado hacer una reconstrucción, lo que pasa es que la estadística es complicada y no del todo fiable de la evolución del olivar en el pueblo. Lo que sí se observa es que ha habido una transformación fundamentalmente en el siglo XX y que en el siglo XIX el olivar todavía estaba muy restringido hacia esta zona. ¿De acuerdo? Y con esto, que viene ya... Sí, cinco minutos. Pero hay que preparar esto. Teniendo en cuenta esto, algo que yo quería que ustedes viesen era que la visión que tenemos hoy día de zonas de olivar muy generalizadas en toda la campiña jiennese no es la real hasta hace los últimos 50 años prácticamente. Previamente las zonas de cereales estaban con una expansión mucho mayor de la que tenemos actualmente fundamentalmente con las grandes transformaciones en los últimos 30, 35 años que la olivar se ha desarrollado de forma muy importante. Bueno, nada. Muchas gracias. Aquí se ve muy bien. Es el cañón que da unas luces un poco extrañas. Bueno, ha sido muy rápido, como siempre. Sí, sí, sí. Con ciso, preciso, etcétera. Sí, no, yo me ajusto. Si tenéis alguna pregunta se le hará después en... Me estáis preparando si queréis preparar... Eso, vaya apuntando a las preguntas. Si queréis preguntar ahora porque mientras ponéis con el Skype o no nos ponéis... Sí, está preparando más tiempo. Mientras... José, voy a leeros brevemente el currículum de José Luis para que sepáis más o menos quién es porque nunca ha venido a Villar-Rombardo y es catedrático y es catedrático de la Universidad de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja desde el 95. Estudió en la Universidad de Zaragoza en la que se doctoró en 1980 y fue becario de investigación y profesor colaborador de la Universidad de Zaragoza. Profesor titular en el Colegio Universitario de La Rioja profesor invitado de la Universidad de Montpellier y profesor visitante de la Universidad de Lublin en Polonia. Sobre el siglo XVIII que la verdad es que es un experto del siglo que mejor conozco y ha publicado el proyecto reformista de Ensenada Fernando VI ministro de Fernando VI Santander Vida Privilegiada Historia de Castilla de Teatapolca a Fuensaldaña así como artículos dedicados a Olavide, Jorge Juan Juan, Aranda, Superondas, Teijó, etc. En la actualidad trabaja en un libro que se titulará Víctimas del absolutismo La España imposible del siglo XVIII. Sobre historia regional ha publicado El Rioja Histórico que ha obtenido el premio de París de la Asociación Internacional de la Viz y el Vino. Ha dirigido equipos de jóvenes investigadores con los que ha publicado sobre historia local, El Cenicero Histórico, Historia de la Ciudad de Logroño, Pradejón Histórico, Cuális, Telx Histórico, Autol Histórico y Aldea Nueva Histórica así como la historia de la Federación de Empresarios de la Rioja. También una historia de las bodegas franco-españolas en su 125 aniversario y sobre el vino de Rioja, sobre la historia, ha publicado varios artículos el último en Rioja, 500 años de un gran vino español. Desde hace 15 años colabora con varios profesores colacos en las universidades de Lublin, Cracovia y Varsovia, por lo que mantienen cuentos científicos anuales de historia comparada. Fruto de esta colaboración son varios libros, congresos, direcciones de tesis y otras publicaciones, así como la fundación del Instituto Hispánico de Lublin y la Biblioteca Polsko Ibercasa, perdón, que no sé hablar polaco, que ha editado ya siete libros. Ha sido distinguido con la medalla promérito por el Gobierno de Colonia y con medalla de oro del Ayuntamiento de Kehl a raíz de la publicación de la historia de la localidad. Es miembro de la Asamblea Amistosa Literaria fundada por Jorge Juan en 1755, consejero científico de la Biblioteca Polaca que ya era mencionado, asesor de varias revistas y miembro del Foro para el Estudio de la Historia Militar Española e investigador titular del Instituto Feijó de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Viedo. Y sus publicaciones, alguien me ha comentado, me parece que ha sido Elena, que quería saber algo de lo que ha escrito, están en su página, www.gomeurdañez.com. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar contactar con él y que yo me siento ahí y ya que él hable, ¿no? Si querés. Bueno, hablándolo en este técnico, que fue un nuevo potente. La imagen que es que va a ver en la mitad. Va a ver en la mitad para allá. Perfecto. Vale. Vale. Un catástrofe donde se iba a hacer la riqueza de cada uno de los súbditos de la corona de Castillo. El propósito del Senado era quizá la Unofa por lo que tiene, pues si lo que no lo consiguió él, creo que todavía lo ha conseguido y en cualquier caso él cayó por este motivo, pero nos dejó una joya que es lo que él puede ver a través del portal de archivos de señores en internet pares catástrofe del Senado. Ustedes ponen en internet pares catástrofe de Senado y en su localidad Villargo Empardo. Y aparece una letra clarísima porque los peritos que hicieron catástrofe fueron adoptados para que tuvieran una buena letra. Ustedes verán en una letra clarísima cómo era la historia hace los 150 años. Los peritos llegaron a Villargo Empardo en 1751 se juntaron con el administrador del conde que era don Alcuso José de Valderomar ya verán porque conocen este personaje luego cuando les hable de quién es este administrador del conde marqués de Casta de Kirch y algunos otros como el cura de la coquia el administrador del pueblo y algunos regidores. Bien, Villargo Argos es de Bélgica hasta había sido por el XXIII o del siglo XV el señor I sobre la villa y ya veremos que eso recortaba y la villa había asesino siempre que ya lo estaba por el señor I las cargas señoriales y por la dependencia también de la catedral de Jaén creemos cuál era y en qué grado se beneficiaba el trabajo de los vecinos del pueblo. El pueblo solo tenía en estos momentos 114 vecinos más o menos a radio multiplicar por cuatro y ya ven ustedes que como mucho pues se llegó a esa cita de 500 habitantes que durante la edad moderna es más o menos lo que tuvo el pueblo hasta que empezó a crecer un poco en el XIX a raíz de la expansión del pero y de la explotación más intensiva aún del oro el aceite que ya no para industriales sino para muchos típicos pero perrocaril etcétera mucho más mucha más salidas tanto construyendo más que estos seretinos vivían 124 casi de las cuales estaba el palacio el fondo y también había un producto cerca del pueblo que se hubieran y ustedes lo reconoce por la coponía porque quedaba la línea abajo que era propio habido de Jaén y el Nica algunos pero la parte de estos vecinos eran jornaleros a propiedad era muy pequeña la propiedad misma la mayor parte de ellos trabajaban tierras del señorío y el catástrofe lo dice por una profundidad que yo no he visto en ningún otro sitio tengan ustedes que nosotros aquí el norte el problema inverso el problema inverso que aquí lo que hay es gran disunio y hay es muy pequeñita muy pequeñita no comparable el asunto que pasaba en Andalucía por eso aquí hay menos jornaleros en general aquí las copias estaban mejor repartidas a los del norte nos sorprende lo que les voy a leer ahora que viene la pregunta 35 del catástrofe del Senado dijeron hay ya 27 jornaleros cuyo jornal diario estaba atrás reales y que en caso de graduarse portables los que daban sus tierras es decir daban sus tierras una propiedad aunque sea mucho que la de aquí tienen que ir también propias o arregladas sus mismos y sus hijos de pas de 18 años entiende se les puede regular los mismos tres reales ya es decir que tengan más o menos propiedad se les regula los tres reales diarios el día que van porque normalmente de los 100 días al año es lo que el catástrofe regula a los trabajadores comprendiendo en esta clase todo el pueblo dice todo el pueblo a excepción del dicho don Alfonso por que se mantiene salario de tal administrador del señor con es decir donde es el administrador que es el que hace las veces el orador de su venta el contratador por su madre etcétera etcétera y es el salario todos son pero hay opción de don Alfonso José pero el más nombra al alcalde mayor y nombra al escribano y nombra al almacir del pueblo de los regidores restantes los que llamaríamos los concejales del ayuntamiento el pueblo les propone dos y él elige al que le gusta de manera que el conde a través si si perdona perdona mira vamos a hacer una cosa si se te oye entrecortado entonces vamos a cerrar nuestra imagen tú no nos vas a ver pero vamos a intentar favorecer que la comunicación contigo sea más fluida vale de acuerdo bueno me voy a decir corto José Luis el vídeo vale ¿de acuerdo? ¿mejor ahora? pues ahora parece sí mejor ¿ahora? sí bueno si ahora me parece que sí va mejor ¿no? sí bueno adelante sí continúe continúe ¿cómo? continúo ¿no? sí sí bueno pues decía que el alcalde el 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 marqués de Bérgida logra hasta donde hay un paciente es decir tiene el pueblo su merced nombran escribano nombran al alcalde mayor nombran regidores y además cobra al pueblo dos mil reales de alcabal doce reales de penas de cabal cien reales de arrendamiento de alcabal al viento es decir los impuestos que producían las ventas de forasteros es decir que contaba todas las ventas de los metinos las ventas de los forasteros cien reales de correspondía y todavía tienen los cuatrocientos reales que cobra por los pastos por un copino que ha hecho con los vecinos para que los vecinos acta uno de ellos no les co por el suelo donde están levantadas asas a cambio de los el derecho señorial le deja la dehesa que abribe por cuatro superales este pueblo tiene solo olivar salvo como dijo Catastro dos vueltesuelas de regadín hay solamente olivares el resto son encinas y pastos solo se siembra trigo cebada garbanzos habas y hielos no hay fruta no hay prácticamente verdura solamente cuatro o cinco vecinos cogen algo en sus hortalizas que ni siquiera llevan a describir porque es una cantidad muy pequeña el pueblo tiene que pagar una se paga diez la décima de un coge pero también paga primicia la primicia se regula por tres terremines el que tiene una yunta de mulas y por seis terremines el que tiene dos juntas de mulas todavía no se ha acabado de pagar a la iglesia pues hay que pagarle el diezmo de pie de altar y algunas otras pagatelas entonces esas pagatelas están las misas se dejan normalmente cuatro o seis o ocho misas a nada que se tenga un poquito de dinero y algunos estipendios que van en cada fusión en cada fiesta etc se paga también el voto de Santiago que lo paga prácticamente toda España es un voto a Santiago de Compostela al que nos estaba librando gracias a su intervención de que nos atacaran los moros a este voto que se contribuía por cada vecino por cada vecino que cogiera al año más de diez paredes de trigo que consistían con tres paredes es decir que la iglesia se llevaba también una buena parte de lo que producían nuestros habitantes aún faltaba el rey al rey al que pagaron el servicio ordinario y extraordinario 771 701 que más o menos vendría a ser lo que ganaban dos jornaleros al año así que vamos estando a la pequeña cosecha podemos imaginar cómo se vive en el pueblo se vive mal se vive con un sangre hay la cosecha además es muy vegeta muy con lo cual hay que vivir de la caridad pero cuando la cosecha es mala los diezmos también son pequeños la iglesia tiene menos pero y por tanto hay menos ¿qué tiene el futuro? pues no tiene él no tiene estrope tiene un cirujano que dicen que está aprobado pero que es en realidad esparvero cirujano sangrador y bater tiene un tabertero que también pone el ponte y tiene una persona que vende que también la pone el ponte pone el panadero cuyo horno es del ponte y tiene también dos trucaderos de dos trucadas que son así que lo más consagritorio del catastro es que en la pregunta donde se dice si hay pobres los de Villar Rompardo contestan que no hay pobre para el día me recuerda a lo que decía Campomane cuando se preguntaba retóricamente de Campomane sabremos mucho ahora se preguntaba retóricamente ¿cuántos pobres tenemos? y decía se podría decir que toda España no es así que estamos ante una situación que iba a tener granísimas dificultades para continuar para lograr entrar en el camino de las reformas que propongaban lo que llamamos los industriales estos agraristas estos fisiogratas que pensaban que las reformas del campo español podían remediar la situación que sufrían los campesinos ¿a dónde acudir? ¿a dónde acudir para esta reforma agraria? pues se podía acudir ya que los vecinos tenían poco a dos lugares a dos lugares uno a lo que se llamaban los bienes de propios aquellos bienes que había acumulado el ayuntamiento ¿cómo eran los bienes de propios en Villar de Amparo? pues era la dehesa lo reconocerán ustedes seguramente por algunos nosotros obtenemos que habrán que eran la dehesa rasa elegido alto o bajo picayuelo barranco rodrigo cerro jajuda los yesares en total 570 panegas en esas 570 panegas 3.750 encinas es decir que estamos hablando de monte bajo que se podía rotular y había alguna parte roturada que servía para dehesa bollal para dehesa de los animales que tenían los vecinos pocos animales sólo cada vez de lengua 51 cabeza de vacuno de trabajo es decir bueyes para trabajar los bueyes para agarrar la tierra más lentos más pesados que se mantienen terriblemente pero que dificultaban las labores había que introducir la mula era mucho más ágil pero la mula era más costosa así que algunas ovejas unas 700 y algunas cabras muy pocas 27 más 216 cerros completaban la cabaña ganadera del pueblo que básicamente estaban donde era gratis es decir en esos lugares de propio que rentaban como mucho al ayuntamiento un poco más de mil reales al año y aquí se podía sacar tierra para el campesinado pero ya ven ustedes que no es de las mejores de la mejor calidad no está en las mejores condiciones está lejos del pueblo en muchos casos sirve para llevar el ganado para que se quede un pastor pero no para ir y venir en el día para hacer la jornada diaria en cualquier caso los reformadores lo invitarán pero ¿cuál era la otra posibilidad? las tierras que estaban en manos de la iglesia las tierras que dependían de los cabillos de las capellemías lo que tenía la catedral de Jaén ese cortijo que hemos visto eso se podía desamortar la gran palabra del siglo y del siglo siguiente la amortización es decir aquellas tierras que estaban en manos muertas que había entrado en una especie de agujero negro que absorbía todo lo que caía en él pero no dejaba salir nada porque la tortad cortizada era una tortad inalienada no sé por qué ni aunque hubiera deudas por él porque no era una propiedad individual era una propiedad por el siglo pertenecía a la federal pertenecía a la parroquia pertenecía al convento así que no se podía despojar a estas instituciones de algo que había ido pidiendo con los siglos con un poder de donaciones de testamentos de algunas obracías que se habían fundado con particulares etcétera que había llegado a hacer que la iglesia tuviera un inmenso patrimonio amortizar y con qué derechos perdón desamortizar con qué derechos con qué derechos y tan esas propiedades es un ejército que hay pues hay a par ampomanes dando primer asunto escribe en PIC 764 la teoría de la amortización de la regalía de la amortización y quiere y quiere que pensemos que la amortización es una ira en la cual el rey puede intervenir en beneficio de su sur es decir el rey puede invocar el derecho que tiene sobre la iglesia española puesto que después del concordato de 1753 el rey es patrono de la iglesia España y las indias y puede por tanto introducir alguna reforma en este mundo de la propiedad de la empezaremos por lo más fácil aquellas guerras que estén maldías que no produzcan se podrán pasar a la corona y la corona las podrá distribuir entre aquellos campesinos jóvenes que tengan ganas de hacer un hogar y de esa forma matamos los pájaros juntivos fijamos la población a los pueblos a las pequeñas ciudades al mundo agrario porque estaba produciéndose un fenómeno al que los ilustrados le tenían mucho miedo Madrid era una esponja que atraía miles de personas cada año más hasta llegar a ser ya una población que os tiró a la segunda mitad del siglo entre 150 a 160 mil habitantes y los 150 que quería decir esto que Madrid se estaba llenando de pobres y cuando los pobres también tienen mucha necesidad fue el como el motín de Esquilax en 1666 a esto le tenían mucho miedo porque los ilustrados eran ilustrados pero también eran despotados y sabían que no había ningún remedio mejor que como le dijo Ventura Fijero a Floridad la cuerda siempre tirante ¿qué quería decir la cuerda siempre tirante? pues en la horca mantener una horca para que sirviera de estallencia y eso lo tenían en algunos lugares estratégicos para que la población supiera que no les iba a temblar la mano a los partidarios de la cuerda tirante así que por una parte medidas de reforma sí en apariencia lo llamaríamos pues eso filantrópicas pero también utilitarias pragmáticas fijar a la población a los pueblos hacer que la población en los pueblos tuviera una vida más cómoda para que no tuviera tentaciones de librar por la pobreza es decir crear un campesito autónomo es lo que quería hacer a los manes y lo que transmitió a sus compañeros sus colegas del gobierno de los que hacer empezando por el Fondo de la Alanda por el ministro Kuznir o por la figura del siglo que es Pablo de Oladilla a quien ustedes seguro que noten muy bien o de ser muy cerca algunas de las nuevas poblaciones heridas heridas a el escuelo que Pablo de Oladilla dictó va a hacer el año que viene 250 años por eso habrá grandes generaciones en la Carolina y en otros pueblos como la Tarlota la Luciana y tantos otros de heridos origen que se originaron con el gran proyecto del siglo el gran proyecto ilustrado que es el proyecto de las nuevas opciones que se remueven a partir de otros lugares de Andalucía así que fijar a Madrid de pobres crear un antepasino autosimiciente y todo eso a costa de muy bienes los de propio que podían propiar podían saciar un poco las de tierras y algunos bienes de la iglesia que es por donde se iba a continuar el ruedo porque meterle mano a las propiedades del conde del marqués eso ya era otro pantal no es porque el conde y el marqués tenían a sus amigos condes y marqueses que eran miembros del gobierno o de los consejos de Castilla de guerra de la hacienda etcétera y obviamente no se iban a perjudicar a sí mismos eso se vería mucho más tarde cuando y se estuviera cuando en la constitución de Padre 1812 se abolía el señor así que antes y atrás eran 30 años en que se va un pasito en palante y a veces dos pasos porque las cosas no salen no fue un final en realidad porque se había visto en la teoría que se podía hacer si había tantos obstáculos que venían de la historia de tiempo atrás y eran difíciles de remover no se le podía dedicar la propiedad del señorío al marqués de Bélsica sobre que era un parro era muy difícil con lo poco que tenía la iglesia meterle todavía más manos porque entonces ¿cómo se iba a inventar el pobre parro? no se le podía quitar los diezmos además la parte de los diezmos iba lo mismo si los parro no contribuían en toda la diócesis a mantener el obispado el obispado iba a perder la fuente fundamental de su renta así que por ahí un poquitín pero solo un poquitín y en cuanto a los bienes de propio sí al final en muchos ayuntamientos las reformas de los terceros y posteriores acabaron con los bienes de propio pero eso quiere decir que algunos jornaleros más íntimos quedaron sin ninguna posibilidad de rotular unas tierras con un cano con una renta de la tierra baja tuvieron que proletarizarse ante otros patronos que habían ampliado su hacienda ya no necesitaban más jornaleros como evidentemente los jornaleros no tenían otra opción pues bajaban los precios de los jornales así que lo que ganábamos por un lado podíamos perderlo por otro bien pasamos a la gran topía si no lo podemos hacer en un pueblo o en un parque vamos a hacer en lugares donde no haya obstáculos en lugares poblados y vamos a ocupar algunas tierras las comandas fórmulas digamos próximas y 13 donde es el máximo y más a la próxima ¿A mí me coloco? ¿Los flores? Si, si ¿Se oye bien, no? Si Si ¿Se oye bien, no? Si ¿Se oye bien, no? Si ¿Se oye bien, no? ¿Se oye bien, no? Si Si José Luis que con la campana tenemos que esperar un poco ¿No te oye? No te oye bien, no te oye bien, no te oye mismo Ahora te avisamos Te oye bien, no te oye bien, no te oye bien, no te oye bien Dile que con la Iglesia hemos topado Vos sos del directo, José Luis Con la Iglesia hemos topado ¿A mí entonces? Espera, espera un poquito para que deje de oir las campanas ¿Por qué? Es que te avisamos también Porque te avisamos cuando... y ah ahora y a la boca de la boca el 1778 que había intentado hacer en la carolina y en las poblaciones pues había Había encontrado que los colonos que venían, hubiera una porción de tierra que consideraba suficiente. ¿Saben ustedes cuánto era aquella porción? Tierra era el menino de Andalucía, una cinta panela. Es decir, esa panela muy grande, en la Rioja hace mucho más pequeña, es decir, que los ciudadanos tienen que valer a treinta estados. Es decir, para que aquellos, los diez propios, de mirar un pago, no llegaran ni para dos colonos de los que probaron la Carolina. Es decir, ahora es cuando nos damos cuenta de que, por más que quisieran, la reforma carriera en pueblos así no se atacaba a la propiedad señorial, era condenada a los grandes, estaban condenados a los franceses, porque no eran libios. Y, o sea, algunas propiedades presísticas muy grandes, en muchos pueblos, los bienes eran más que los pies de la paz. Así que, si hubiera decidido, ¿cómo se hubiera podido lograr el sueño campo humano y un camino independiente? Sino que se instituyó en Serrano, para que tuvieran ese viviendo de la agricultura, de las perillas, que iban a ser en los hectáreas. Eso era mucho. Así que, la Carolina, en un año, hubo casas, los colonos llegaron, eran alemanes, suitos, con ellos, ya se sabe, vinieron los tailes, que saben que Olavide los días, pero los tailes vinieron con la disculpa de que tenían que confesar a los colonos, y los colonos no aprendían español, habían que confesar a los alemanes. De manera que, al fondo, pues, el crédito de Olavide fue disminuyendo, se le acusó de frivolidades. Algunas de estas frivolidades tenían su gracia, hombre, por si se trataba de hacer que España tuviera más población, lo normal, la gente se casara. Y para que la gente se casara, pues, es normal que antes se conozca. Y para eso, Olavide comentaba los bailes. Claro, miran que se obligaba a bailar, hombre, no se le obliga a nadie a bailar, en verdad. Tenía que ser un disfrute. Bailar chicas jóvenes, para ver si ahí salían parejas. Y estos alemanotes, procreaban y hacían hijos. Pero claro, hasta eso, le parecía mal a la queridaña. Esto de escitar las bajas pasiones, aunque luego se fueron a transformar los medios de matrimonio en el sacramento del productor, pues resulta que también desmolestaba a toda la calcundia crítica que acabó, se acabó por un botanín, acabó por la paciencia, con la vida y con la salud. Porque estando en las presiones secretas, se hinchó. Hubo hidrocesía y, por todo, se muere. El que lo había sido todo, devino en no ser nada y en tener que salir de España, una vez degradado, es el título de caballero, de la cincina, de la esclavina y, desde luego, desterrado de los dominios creyentes. Así que, la reforma agraria que pensaron, que soñaron nuestros ilustrados, nuestro padre Chico, nuestro padre Sarmiento, nuestros jovellanos, iba a tener enormes dificultades. Y todo el siglo XIX español es la demostración de hasta dónde iba a quedar. Y el fracasso, la segunda república de la reforma que había, si se quiere ya, el parolario de cómo había finalizado aquel sueño que tanto costó y que, al final, se puede decir que había acabado siendo un sueño irrealizado. Pues esto es todo. Ha sido un enorme placer. Hubiera deseado estar ahí con ustedes porque ahora se hubiera animado el coloquio y, si quieren, la pregunta todavía la puede hacer José Miguel del Vado, heroísa y, con muchísimo gusto, se la comprende, a ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, que des parte. Vamos entonces, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Yo pongo un poco la cámara que nos vea, de última. A ver si. Buenos días. Adiós. Nada que vea el auditorio. Nada. Nada. Gracias. 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 Muchas gracias. Y te esperamos en otro caso. Gracias. No se te ocurra ponerte enfermo. Aplausos. Vale. Un abrazo. Adiós. Aplausos. 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 Dormir con la persona los ponerte del concurso, y no sé si vendría el coro o no. Si. A qué hora está previsto que venga. A partir de la ocho. A partir de la ocho. Bien. Bueno, entonces. a ver ¿Dónde está mi...? A ver si al menos una parte. A ver si. Bueno, la palabra nos dice. Bueno, la palabra nos dice. No lo tengo aquí, como yo no. ¿Quién está en medio? Ah, perdón. Me pones esto y lo vas pasando, que estoy súper cómodo. Si es que está listo que no, voy a poder hacer yo mi interrupción. Entre otras cosas y otras. ...y la beneficencia en el reino de Jaén a mediados del siglo XVIII. Quizá nos quedemos en la primera parte. Veis la portada del palacio en la plaza del patio Santa Luisa de Marillac, o antiguamente de la herrería. Es un palacio de un aparejo de sillar un poco irregular. No es de los más ricos que tenemos en Jaén. Es un edificio de tres plantas, con una portada, con dos escudos, que veremos más adelante en detalle. Y esta parte es la iglesia capilla, que se le añade posteriormente cuando ya es en auspicio real. Vamos a hablar en primer lugar de la fundación. El término beneficencia del latín beneficencia significa virtud o acto de hacer el bien. Durante la Edad Media ya se contempla en las partidas de Alfonso X el Sabio, refiriéndose a los asilados religiosos, hospitales, alberguerías y a las casas que se dedican a realizar obras piadosas. Pero no es esta la Edad Moderna cuando se legisla a fondo con muy bien estudiado García Sánchez para el caso de Jaén, con ejemplos como el Real Oficio de Jaén y el Hospital de la Misericordia de la Orden de San Juan de Dios. Las primeras leyes se plasman en el libro séptimo de la novísima recopilación. Se reglamentó en primer lugar lo concerniente a las casas establecidas para la crianza, educación y destino de los expósitos. El régimen, la instrucción y medidas sanitarias de los hospitales, oficios y casas de misericordia y también la mendicidad, ordenando que solo pudieran pedir limosna los pobres del reino. El día en marzo, en su Retrato Natural de la Ciudad y Término de Jaén, ya contempla esta institución y destaca la protección de Fernando VI y las gestiones que realizara para su fundación el obispo de Jaén, Fray Benito Marín. Finalmente, como dice el texto, en el año 1751 se erigió el Real Oficio en la Parroquia de San Andrés, o por la acción de San Andrés, por las sabias providencias y paternal amor a sus vasallos del señor don Fernando VI, habiéndose dotado con el arbitrio de medio real en cada roba de aceite que sale vendida fuera del obispado. Se comunicaron las órdenes e instrucciones correspondientes por el medio del justísimo señor Fray Benito Marín, que era a la sazón presidente de la Real Junta de la Única Contribución, y por el Marqués de Rafal, corregidor de Madrid. Y continúa especificando la particularidad del caso jienense y dice que pueda suceder que en otras ciudades mucho más populosas no se encuentren tantos monumentos de piedad como en Jaén. El denominado Real Oficio de Pobres de Jaén fue fundado, como hemos dicho, por Fernando III, o sea, perdón, Fernando VI, a instancia del Marqués de la Ensenada, el día 26 de junio del 51, para albergar ociosos mendigos y niños huérfanos. Posteriormente albergó a los oficianos de ambos sesos, hasta que casi 100 años después, en 1847, se produjo la separación entre hombres y mujeres, siendo desplazados los varones al oficio de hombres, situado en el cercano convento de Santo Domingo, hoy archivo histórico provincial, quedando las féminas en el oficio de mujeres ubicado en dicho palacio. Aquí ya vemos la portada y los escudos en detalle. A la izquierda está el escudo de Castilla y a la derecha tenemos el escudo de Fray Benito Maris de los Vispas. La Casa Palacio del Conde de Villarron Pardo. Fernando VI, para la Fundación, concedió un préstamo de 60.000 reales de vellón del producto de las rentas de la ciudad, que perdonó posteriormente en 1760. Esta asignación se dedicaría a la construcción del Real Oficio en unas casas que se adaptarían para dedicarla a dicha finalidad, que provisionalmente albergarían a los pobres asilados, para posteriormente construir un edificio a tenor del número de oficianos que fuera necesario ingresar en cada año. Con motivo de la ampliación del edificio, se hicieron una serie de transacciones inmobiliarias, como ocurre en otros casos, en el caso de otras instituciones que también hemos estudiado, por ejemplo, el Convento Hospital de San Juan de Dios o el Convento de Santa María de los Ángeles. El 12 de octubre de 1793 se compraron ascenso las denominadas casas-palacios, propiedad del excelentísimo margen de Bélgica y Montejar, grande de España de primera clase, perteneciente a uno de los mayorazgos que fundó el señor don Fernando Torres y Portugal, primer conde de Villarron Pardo y séptimo virrey del Perú, del que ya hablamos la pasada jornada, si recordáis, en virtud de facultad real, que más adelante referiremos según la escritura de venta real ascenso redimible de unas casas-palacios situadas en la herrería, cuya apartada ya hemos visto, o plazuela de San Benito, de esta ciudad, filiación de la parroquial de San Andrés, a favor del real hospicio de pobres de esta capital y su junta de gobierno, representada por don Julián de Tito y Fernández, canónico magistral de la Santa Iglesia, predicador de ella, individuo y comisionado de dicha junta. En la escritura de propiedad de dicho mayorazgo consta que le corresponden unas casas-palacios situadas en la herrería o campillejo de San Benito, en la calle Maestra Baja, de marcación de la iglesia parroquial del señor San Andrés, por cuyo motivo se había representado por la junta de gobierno del dicho real hospicio al marqués una petición en el sentido de que se le vendiera dicha propiedad, ya que el terreno de las casas, que en ese momento servían al hospicio, no eran las más apropiadas ni suficientes para los pobres asilados, que necesitaban otras dependencias como oficinas y obrador. Además, la dirección había dispuesto proporcionarle otra donde se pudieran colocar dichas dependencias con mejor arreglo y comodidad, por lo cual le rogaba que se dignase permitir el traslado a ella vendiéndola a dicha obra fía. Después de una serie de propuestas que se hicieron en dicha representación, el marqués consideró la buena obra que suponía el real oficio y el esmero con que la junta procuraba el bien y alivio de los pobres y que, habiendo confluencia de intereses, todos debían tener algo de su parte, contribuyendo así no solo al alivio de los pobres, sino a la utilidad del mayorazgo y sus poseedores, por lo que consintió en la enajenación del edificio. En su argumentación, la junta destacaba que la casa era de fábrica antigua. Había sido construida a finales del XVI en estilo renacentista y estaba cimentada sobre los baños árabes que quedaron enterrados. Que estaba vieja y situada muy distante del comercio. O sea, no estaba en una zona ya comercial ni en una zona que fuese deseada por la élite. Lo contrario que se ocurría anteriormente. Motivo por el cual, además de no tener el marqués en necesidad de ella, se solicitaba su enajenación. Y añadía que hacía tiempo que la familia no la habitaba. El marqués ya declaraba que era por acero, pero era sentista en el catástrofe del Senado ya declara que no está en Jaén. Y se venía arrendando desde hace varios años en cantidad de 800 reales anuales. Además, se hacía hincapié al decir que dicha renta no había sido suficiente para hacer las reparaciones precisas para evitar sus ruinas, como la construcción de una pared principal, la reparación de los tejados y muchas de sus oficinas, que había ascendido a la cantidad de más de 12.000. De modo que, lejos de ser útil a los poseedores del mayorazgo, la conservación de las referidas casas palaciales era muy costosa. También argumentaba que con la venta en favor del real oficio, en lugar de los 800 reales, se pagarían 1.100 fijos sin descuento, ya que la obra y las reparaciones correrían a cargo del comprador. A partir de todas estas consideraciones, se redacta la célula en la cual el rey Carlos IV, posteriormente, todos estos trámites se van retrasando, da permiso para la venta de ascenso redimible con todos los preceptos oportunos, como que el producto de la transacción se guarde en arca de tres llaves, como correspondía a los bienes vinculados y de mayorazgo, y que en el término de 12 meses se deberían volver a reinvertir. Bueno, esa hemos visto que es la portada, si habéis estado en el Palacio Villarón Pardo de Jaén, hay un portal de acceso, y esa es la puerta en la que ya se accede al patio porticado, que consta de dos plantas con columnas jónicas, o sea, tocanas y jónicas. En lo concerniente al edificio y su descripción, hemos encontrado datos que nos permiten profundizar en su conocimiento. En un documento anterior al que venimos comentando, nosotros estamos tratando ahora mismo de documentación de todas las transacciones que se hacen para vender el edificio. En esta documentación, como se alarga por mucho tiempo, pues hay como ida y venida en las fechas. Entonces, en un documento anterior al que venimos comentando, firmado en las Casas Palacio Episcopales de la ciudad de Jaén, el 15 de octubre de 1792, figura otra descripción y ubicación más detallada de las llamadas Casas Palacio, en el que se precisa que están situadas en la calle Maestra Baja, como ya decimos, en la Herrería o Plaza de San Benito, por donde tienen sus puertas principales y hacen esquina con las denominadas Calle Baja del Señor Santo Domingo, con la que lindan por esta parte, por otra, o costado derecho, mirando a dicho campillejo de San Benito, con casas principales, propiedad de Vicente Campos, prior de la villa de la Guardia de este Reino, y otros interesados que baja a la puerta principal de dicho oficio. No he podido poner el plano, quería haber puesto el plano y quería haber recreado todo ese espacio, pero no iba a ser fidedigno. Entonces, he preferido no ponerlo antes de hacer algo que no correspondiera a la realidad. La descripción continúa diciendo que lindas por la espalda y corrales con casas principales pertenecientes a los mayorados propios del señor de Melgarejo, o Casa de la Melgareja se llamaba también, mayordomos de Semana del Rey, y que sus huertos miraban al campillejo de Quiroga, otro espacio en todas las ciudades. Algunas casas nobles importantes dan su nombre a una calle, a una plaza, y en este caso, tanto Melgarejo como Quiroga, o sea, el campillejo de Quiroga, son de dos personas notables de la ciudad que tienen casas en esos lugares, por eso le dan ese nombre. Y con otras casas propias de la viuda y heredero de don Nicolás Serrano. Con solares y otras de don Francisco Cobo Castillo, 24 del Ilustre Ayuntamiento, y con unas casas ruinosas que eran propiedades de don Ignacio Tovares y Escorcia, caballero del hábito de Nuestra Señora Montesa, vecino de Orihuela, situadas en San Andrés. En su declaración para el catástrofe de Ensenada figura la descripción de las estancias de unas casas principales que se suponían para el uso del conde, que en 1752 ya no habitaba, como venimos diciendo, y también que la vivienda entera tenía estipulado su alquiler en 800 ducados. Bien, esto es un detalle del interior del patio. Este edificio fue también banco en algún momento y entonces ahí viene esa leyenda. Lo hemos traído como anécdota. La casa tenía unas dimensiones de 30 x 25 barras, o sea, unos 25 x 29,7 metros. Costaba de tres cuerpos, a los que se accedía por un portal, como ya hemos visto, que abría el patio de columnas toscanas, con sus corredores, cocina, cinco cuartos principales, en la planta baja, y en la planta noble tenía cuatro cuartos, con tres dormitorios y otra cocina. Como sabemos, en Jaén, las viviendas que se lo podían permitir tenían estancias para verano y para invierno. Por lo tanto, tenían cocina en alto y en bajo, que es lo que describe el catástrofe de Ensenada en muchas propiedades. Tanto en la planta baja como en la alta tenían cocina para adaptarse a las temperaturas extremas del verano y el invierno, como tantas casas solariegas de nuestra ciudad. Tenía una torre con su cámara, que desapareció, y para almacenar los alimentos de todo el año tenía tres graneros y un pajar. Asimismo, poseía dos bodegas y una cuadra, huerto, caballeriza y patio. Ese es uno de los patios, el patio de servicio. El agua es muy importante en Jaén, y todas las casas nobles tenían dotación de agua, plumas, cañón, se denominaban de distintas formas. Entonces, esta casa tenía un pozo con un cañón de agua principal y un corral. Además, tenía un patio pequeño, puede ser uno de estos, con dos pilas, dos corrales, un jardín con naranjo y un cañón de agua. Este es uno de los patios que se pueden ver perfectamente desde la terraza que han habilitado y donde se ven los baños árabes. Estas parece que son las de la sala templada. Estos serían otros dos grandes edificios que milagrosamente han llegado casi intactos hasta hoy. Si visitamos el edificio, podemos hacer un recorrido por todas estas estancias, aunque con algunas reformas no estructurales, pero ahora mismo están adaptadas para el espacio museístico. Pero en su momento debieron adaptarlas también para los dormitorios de los asilados y para las monjas que los atendían. Entonces, ahora mismo el edificio quizá tenga, por el aspecto, la solería, las puertas, la distribución, es posible que sea del 19. Yo esa parte no la he estudiado todavía, entonces no quiero arriesgarme a... Lo que no encuentro en el archivo ISO, no me arriesgo tampoco a tomarlo de otras publicaciones que a veces arrastran errores de interpretación o algo así. Pero, en fin, que se puede ver y, al fin y al cabo, pues lo que hay es la estructura principal y la distribución, sobre todo el patio y todo eso, sí es la que pudo ser. El edificio está formado por tres plantas. La fachada es muy sobria, como ya la hemos visto, con un sillar irregular, con puertas linteladas sobre lintel y a ambos lados figuran los dos escudos, como ya hemos dicho. Y las ventajas tienen unas rejas, pues son poco llamativas para lo que es la rejería de Jaén, porque Jaén en los edificios de cierta entidad del siglo XVI, sobre todo, pues destaca la obra de rejería. Bueno, como ya les digo, el patio central es de doble galería y está formado por un cuadrado a cuyos muros se abren ventanas y puertas que dan acceso a diversas estancias. Las columnas, ya hemos comentado, que son toscanos y jónicas, a las que se accede, a la querida superior se accede por una escalera, por un arranque en la esquina del patio. Y, bien, pues debido a las grandes pendientes de las calles de Jaén, los grandes edificios se construían en terrazas, que se utilizaban para albergar dependencias, como los patios pequeños o pequeños huertos urbanos, como si estuviera... ...